7 de la mañana con 7 minutos. Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Nutrición y Vida, tu espacio de salud en la radio. Hoy viernes 19 de agosto, agradeciendo su preferencia en sintonizarnos por el 1040 de AM, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. De igual forma, nuestros amigos de Austin, Texas, que nos sintonizan a través del 95.1 de FM y a los que nos ven o nos escuchan en la página de Radio Mujer, www.radiomujer.com.mx. A sus órdenes, soy el doctor Oscar Martínez, conduciendo este programa en ausencia de la titular Ruth León. Iniciamos felicitando a los que han hecho posible que la Radio Mujer a hoy día cumpla 23 años, principalmente a ustedes, a los radioescuchas, a los directivos de esta emisión, de este programa y a mi productora, Rosy Muñoz. Le invitamos a que te quedes con nosotros a charlar acerca del tema Evita presentar OB-estrés, que es la obesidad relacionada con estados de ansiedad y compulsión. Y el menú o puntos a desarrollar el día de hoy para que te quedes con nosotros, ¿qué es el estrés? La respuesta metabólica al estrés, ¿qué es OB-estrés o también llamada obesidad relacionada con estados de ansiedad y compulsión? ¿Cómo influye el estrés para provocar sobrepeso y obesidad? ¿Cómo revertir la obesidad secundaria al estrés? Si deseas participar con nosotros con dudas o comentarios, te invito a que nos marques a los teléfonos 3122-1190 y el 3647-1883 y por medio de WhatsApp que nos envíes un mensaje al 3310-1907-12. Y te invito, semana a semana hemos lanzado un reto, el reto es aceptas el reto de 26 semanas, 26 kilos o más de asesoría médica y nutricional de manera gratuita. Lo único que tienes que hacer es comunicarte con nosotros a los teléfonos anteriormente señalados o enviarnos un mensaje por WhatsApp donde precisamente nos señales que estás interesado en aceptar el reto, cuál es el motivo por el cual deseas aceptar ese reto. Y vamos a iniciar como es tradicional con la frase de nutrición y salud del día de hoy. No se puede pensar bien, amar bien, dormir bien, si no se ha nutrido bien. La autora de esta frase, de esta reflexión en relación a nutrición y salud es Virginia Woolf, que es una escritora inglesa. Y vamos ya a lo que es básicamente o de inicio el tema de estrés, porque el paciente muchas veces el paciente llega a consulta y muchos de ellos señalan que tienen estados de ansiedad y compulsión y que muchas veces es la causa principal por la cual tienen obesidad. Su estado de compulsión, su estado de ansiedad es lo que les hace comer de manera en excedente, comiendo de manera abundante y es precisamente, ellos señalan que por el estrés. Y el estrés es un término ampliamente usado, ampliamente utilizado, sin embargo el concepto de estrés es difícil de definir. Aunque generalmente se percibe como un fenómeno negativo, no todo el estrés es malo. De hecho, una cierta cantidad es necesaria para que podamos funcionar de manera óptima. Sentirse estresado se refiere a un estado negativo inducido por la sensación de ser puesto bajo presión mental o emocional, pero ¿quién no tiene presión mental o emocional en estos días? El estrés en sí no es una enfermedad, pero el estrés crónico puede tener un efecto perjudicial sobre el bienestar físico, que es justo lo que vamos a hablar el día de hoy. Cómo el estrés nos puede perjudicar, no solamente para incrementar o en algunos pacientes, inclusive hasta disminuir peso, sino también en nuestro estado de salud y nuestro estado de salud, bienestar físico y también en nuestro bienestar mental. Y es uno de los diversos factores ambientales asociados con la obesidad. El estrés está íntimamente relacionado con la obesidad. Las señales físicas del estrés crónico, que es justo lo que provoca sobrepeso y obesidad, son insomnio, dolor de cabeza, problemas digestivos como gastritis, úlceras, colitis, colon irritable, episodios asmáticos, sequedad de boca, enfermedades cardiovasculares, dolores musculares, caída de cabello y alguna adicción, como puede ser adicción al alcohol, adicción al tabaco, alguna droga y desde luego la obesidad, que es justo lo que vamos a hablar el día de hoy, de obesestrés o la obesidad relacionada con estados de ansiedad y compulsión. Los efectos del estrés sobre el apetito y de preferencias alimentarias varían entre los individuos. Es decir, en algunos individuos, cuando tienen una situación de estrés, le da ansiedad y compulsión de seguir consumiendo alimentos de manera desmedida y sobre todo alimentos de alto contenido energético y dentro de ellos están los alimentos que contienen azúcar. A diferencia de algunos otros pacientes, algunas otras personas, que cuando tienen una situación de estrés, el apetito se les va del todo. En general, podríamos señalar tres tipologías de estrés o de obesestrés. Aquellos individuos que sólo han sufrido estrés de baja intensidad, lo que se llama estrés de baja intensidad, viven en entornos socioeconómicos, ambientales y familiares favorables y experimentan desafíos y recompensas y una buena capacidad de autocontrol y de autoestima. Sus proporciones corporales están compensadas y acumulan pocos factores de riesgo sobre la salud, que son los menos. Realmente, personas que tienen este tipo de situación o estrés de baja intensidad, son realmente pocos. Casi la mayoría de las personas tienen algún tipo de estrés. El segundo tipo es una que ellas, podemos decir, moderado, aquellas personas que mantienen una respuesta alta de estrés y se mantienen en un peso adecuado o con ligero sobrepeso, pero su riesgo a sufrir ansiedad o infartos está aumentado. Y los de estrés crónico, aquellos que se adaptan al estrés, su respuesta emocional a un entorno de incertidumbre es buena, pero el precio que pagan por ello es que tienen a ganar peso con facilidad. Y muchos de los pacientes, como ya hemos señalado, muchos de los pacientes que tienen sobrepeso y obesidad, justo nos indican que ante un estado de ansiedad y compulsión, situaciones displacenteras de la vida, están provocando precisamente un estado de estrés crónico. Y con esta información, vamos a la primera pausa y regresamos. 7 de la mañana, 19 minutos, nuevamente bienvenidos a su programa Nutrición y Vida, tu espacio de salud. En la radio, a tus órdenes, soy el doctor Oscar Martínez. Y el día de hoy estamos desarrollando el tema, evita presentar ove estrés o estrés, estrés relacionado con estados de compulsión y ansiedad. Y justo antes del comercial estábamos señalando precisamente que hay estados de ansiedad y hay estados de estrés desde baja intensidad, moderada intensidad y alta intensidad y cómo nos puede perjudicar en nuestro bienestar físico y mental. Y dentro de las causas secundarias o consecuencias de precisamente el estrés crónico encontramos la obesidad. Y no solamente la obesidad, sino también encontramos estados o relación directamente el estrés con estados de adicción, adicción a alguna droga o puede ser adicción al alcohol o al tabaco. Pero en sí, ¿qué es o cómo se provoca la respuesta metabólica al estrés? Es decir, cómo nuestro cuerpo reacciona entre un estado de estrés. Nuestro cuerpo reacciona cuando tenemos un estado de estrés y sobre todo cuando tenemos un estado de estrés crónico, reacciona de manera, inclusive de manera desmedida. Durante la exposición a una fuente de tensión o de estrés, las glándulas suprarrenales liberan catecolaminas, que en este caso sería la adrenalina y la noradrenalina, a lo que el sistema nervioso simpático responde de controlar, responde de la siguiente manera. Controla la respiración, el ritmo cardíaco, la liberación de hormonas, la presión sanguínea y la digestión, reaccionando, preparando al cuerpo para una respuesta. Es decir, de inicio señalamos que estar estresado en los estados de estrés, pero de manera gradual, no son perjudiciales. Lo que en cierta manera sí perjudica es el estrés crónico y nos va a dar una respuesta de lucha oída. Esa respuesta de lucha oída lo tenemos precisamente desde la evolución como seres humanos. La frecuencia cardíaca, la presión arterial, la sudoración y la actividad mental se incrementan y las arterias coronarias, los bronquios y los vasos sanguíneos que suministran sangre a los músculos y estos se dilatan mientras que las funciones corporales que no son esenciales o que no se consideran esenciales para la supervivencia humana, como la digestión y la función reproductiva, regularmente se suprimen. Pero en sí que es OB estrés o el estrés relacionado con estados de ansiedad y compulsión. Es el término que se le ha dado a la conjunción o relación de la obesidad provocada por una conducta alimentaria ansiosa y con necesidad imperiosa de consumir alimentos con alto contenido energético. Regularmente los pacientes que tienen OB estrés o que tienen estados de ansiedad y compulsión, regularmente son compulsivos alimentos que le van a provocar cierta sensación de placer o satisfacción y este tipo de alimentos son alimentos de alto contenido energético. Regularmente los pacientes que comen de manera compulsiva o ansiosa señalan que les da cierta necesidad imperiosa de consumir alimentos de alto contenido energético y en ellos van alimentos refinados y sobre todo harinas refinadas, azúcar refinado, es decir, nos referimos a los pastelillos, nos referimos a las galletas, nos referimos a los refrescos, a los dulces, a los postres, a los chocolates. Regularmente la tendencia que tiene el paciente que tiene estados de ansiedad, estados de ansiedad o compulsión o que precisamente padece de OB estrés. La relación existente entre el estrés y la obesidad es mucho mayor de lo que realmente creemos, pero ¿qué lleva una cosa a otra? Regularmente van en relación, es decir, una persona que tiene obesidad regularmente es una persona que tiene estados de ansiedad y compulsión y esos estados de ansiedad y compulsión, como anteriormente señalábamos, nuestro cuerpo va a dar una respuesta metabólica. Múltiples estudios han demostrado que el estrés y la hiperestimulación nerviosa favorecen el desarrollo de hígado graso, la diabetes tipo 2 y otras condiciones de salud como la hiperglucemia o azúcar alterada en ayuno, la hiperinsulinemia que nos va a dar resistencia a la insulina y la hiperlipidemia y regularmente lo que presentan los pacientes que tienen obesidad son colesterol LDL o colesterol malo elevado y colesterol HDL o colesterol cardioprotector disminuido, también con triglicéridos elevados. Un factor importante es que los pacientes que tienen obesidad se ha encontrado una relación directa con niveles altísimos de triglicéridos, es precisamente porque los carbohidratos en excedente, señalamos anteriormente, dulces, postres, helados, chocolates, pasteles, van a elevar de manera importante y exponencial los triglicéridos. Nuestro cuerpo está dotado por múltiples mecanismos de defensa y uno de ellos es subsistir y vivir a pesar de las circunstancias y uno de los mecanismos de defensa, uno de los mecanismos de precisamente de subsistencia es el mecanismo del cortisol o la hormona del estrés. Generalmente ante una situación estresante el cuerpo aumenta la producción de adeno corticotropa o corticotropina y de cortisol, la cual a su vez propicia es una mayor liberación de glucosa por parte del hígado llamada gluconeogénesis o formación de glucosa nueva de ácidos grasos procedentes del tejido adiposo y de este modo contamos con los suficientes sustratos energéticos para hacer frente a dicha situación. Es decir, ante una situación de estrés nuestro cuerpo lo que va a hacer es elevar precisamente la hormona del estrés llamada cortisol y este cortisol va a provocar un estado de alerta en nuestro cuerpo elevando los niveles de glucosa, pero cuando la situación estresante es mantenida en tiempo, es decir, cuando tenemos estrés crónico, nos va a provocar precisamente un estado de ansiedad y compulsión y a su vez se va a formar este círculo vicioso a mayor compulsión, a mayor ansiedad, precisamente vamos a comer más y eso va a hacer que tengamos más sobrepeso u obesidad. Ante una situación estresante los niveles de cortisol segregado suelen ser proporcionalmente a la cantidad de tejido adiposo que se posea resultando un círculo vicioso que es justo lo que comentábamos, es decir, que el paciente con sobrepeso y obesidad tiene mayores niveles de cortisol. Eso significa que una persona que padece estrés crónico estaría más condicionado que una persona sin estrés aumentar de peso, aunque señalamos de inicio que hay los pacientes, la mayoría de los pacientes que pasan por un estrés crónico pueden tener sobrepeso y obesidad, pero hay algunos pacientes que en vez de tener hambre insaciable es todo lo contrario, entran en unos estados en los cuales no les provoca apetito, pero además la obesidad es perpetuada por el desajuste en el eje llamado hipotálamo hipófisis suprarrenal que nos va a hacer que precisamente tengamos una reacción metabólica acelerada o exagerada y es por ello que provoca sobrepeso y obesidad. Pero ¿cómo influye el estrés para provocar obesidad? Es decir, señalamos que ante un estado de estrés lo que va a hacer nuestro cuerpo es elevar de manera exponencial los niveles de cortisol, pero ¿cómo influye estos niveles de cortisol a todos los niveles del cuerpo? Incrementa, inhibe o exagera o altera la excreción y la función de algunas hormonas y vamos a señalar algunas, la hormona liberadora de gonadotropina se ve alterada, la hormona del crecimiento y la manera en que la altera es que hay una anulación de la función lipolítica, es decir, que la función que tiene el cuerpo, regularmente nuestro cuerpo tiene estados de autocompensación, si incrementa mucho la energía nuestro cuerpo tiende a tener un estado lipolítico, es decir, que el cuerpo quema grasa. También otra manera que se ve afectado es que la TRH o hormona liberadora de tirotropina que regularmente se produce en el hipotálamo no da como consecuencia una producción adecuada de hormona estimulante del tiroides que se provoca en la hipófisis y por consiguiente nos va a dar una disminución del ritmo metabólico, es decir, vamos a tener un metabolismo lento. También hay una inhibición de la T4 que es la hormona tiroidea inactiva a transformarse en T3 que es la hormona tiroidea activa, provocando de igual forma una hipofunción tiroidea que nos va a dar como consecuencia un metabolismo lento. Y dentro de las manifestaciones, hemos comentado en un programa anterior que dentro de las manifestaciones de hipotiroidismo relacionado con sobrepeso y obesidad es que todas las funciones metabólicas van a disminuir y una de ellas es que el paciente va a tener estados en los cuales se va a sentir sin energía, va a tener caída de cabello, va a tener uñas resecas y básicamente serían algunas de las manifestaciones clínicas que puede tener el paciente con hipotiroidismo, aunque puede también tener un hipotiroidismo subclínico. Es decir, los estudios de laboratorio pueden salir dentro de parámetros normales, pero va a funcionar su tiroides de manera inadecuada con un metabolismo sumamente lento. Y con esta información nos vamos a una pausa y regresamos. 7 de la mañana, 34 minutos. Nuevamente bienvenidos a su programa Nutrición y Vida, tu espacio de salud en la radio. Y nuevamente aprovechamos este espacio para felicitar a Radio Mujer por sus 23 años, principalmente a ustedes, a los radioescuchas que son los principales que han hecho posible que Radio Mujer a hoy día tenga 23 años. Y a los directivos de este programa y también a mi productora Rosa Muñoz y a Antonio Orejel ahí en cabina. Y el día de hoy estamos desarrollando el tema de Obestrés, obesidad con estados de ansiedad y compulsión. Y te invitamos a que te comuniques con nosotros a los teléfonos en cabina el 3122-1190, el 3647-1883, por medio de la página de Radio Mujer www.radiomujer.com.mx, por medio de Facebook, Mujer el Sexto Sentido, por medio de Twitter, arroba Radio Mujer 1040, o que nos envíes un mensaje a WhatsApp al 3310-190712 y te invitamos a que participes en Aceptas el Reto de 26 Semanas, 26 Kilos o más de manera gratuita. Lo único que tienes que hacer es comunicarte a los teléfonos anteriormente señalados o enviarnos un mensaje por WhatsApp, repetimos el 3310-190712 y nos señales que quieres participar en el reto y por qué aceptas el reto, pero es importante que nos señales tu peso, tu talla y cuál es el motivo por el cual quieres bajar. Es importante que para que participes seas tú, el radio escuchas, el que se inscriba y aparte una de las características como es de 26 semanas o más, debe de ser al menos 20 kilos de más, es decir, tienes que tener un diagnóstico de sobrepeso u obesidad. Y justo por internet, por WhatsApp, se está comunicando con nosotros, hola, buen día, estoy lavando los trastes y estoy usando excelente día, participo y soy Zulia, gracias por, soy Rocío Sánchez, hola, puedo participar, soy Lupita Andrade. También la señora, no nos señala el nombre, dice, hola, me gusta tu programa, yo soy una persona diabética y me gustaría pedir ayuda, tengo seis años sin tratamiento y no puedo sola y necesito ayuda, tengo dos niñas y quiero vivir, estoy con un endocrinólogo, me inyecto insulina y manejo glucosa de entre 150 y 130, pero llegué a tener glucosa de 311, tengo pavor a la dieta, no sé qué hacer, necesito ayuda, tengo 38 años, un favorcito, necesito que nos envíes tu nombre, no tiene tu nombre y tampoco tus datos de talla y peso. Otra persona dice, hola, soy Beatriz García, salud y felicito al doctor Oscar por el tema del día de hoy. Hace algunas semanas tuve la bendición de ganar la beca, este programa del reto de 26 semanas, 26 kilos con el doctor Oscar. Hoy tengo más de 7 kilos abajo y muchas cosas en mí han cambiado para bien. Más que un reto, es una bendición, los animo a tomarlo. Muy buenos días y ante una situación de caída excesiva de cabello por estrés, ¿qué podemos hacer? Soy la señora Lidia Encina, gracias. Muy interesante el tema. Seguimos leyendo la llamada, dice, muy buenos días, soy nuevamente Miriam Lisset, Mercado Campos, esperando contar el día de hoy con algo de suerte. Me quiero anotar para participar en el reto, peso 94 kilos y mido unos 65. Soy mamá soltera y quiero poder participar en el reto porque es importante para mí ser una mamá saludable para poder estar al 100 con mi hija. Cabe mencionar que ya he hecho de todo para bajar de peso y no tengo o no he tenido resultados. Un saludo, un saludo, doctor Oscar, estoy en, estoy entrando a misa, soy el doctor Sandro, lo invito a desayunar a las 8 y media. Gracias, Sandro, por invitarme a desayunar. Bien, entonces, el día de hoy estamos hablando precisamente de el estrés, cómo influye en el sobrepeso. Y antes del corte estábamos señalando cómo influye el estrés para provocar sobrepeso y obesidad. Dentro de las hormonas que están alteradas nos habíamos quedado en las hormonas tiroideas, pero también hay otro tipo de hormonas que están afectadas como la leptina, provocando resistencia a la leptina que se manifiesta por hambre insaciable. También se manifiesta por alteraciones en la melatonina. La melatonina es la hormona del descanso del sueño y regularmente se produce en nuestro cuerpo cuando desaparece la luz, es decir, cuando el sol baja, nuestro cuerpo empieza a producir niveles altos de melatonina. En un programa anterior habíamos señalado de la cronodirrupción que cómo está relacionado los ciclos circadianos en el sobrepeso y la obesidad. Y es justo que nuestro cuerpo produce niveles altos de insulina, adrenalina y cortisol en la primera parte del día. Repito, adrenalina, cortisol e insulina en la primera parte del día, es decir, nuestro cuerpo está más activo en la primera parte del día. Y posterior, ya como 6, 7, 8 de la tarde-noche cuando el sol desaparece, es decir, cuando hay oscuridad, nuestro cuerpo disminuye esas hormonas produciendo una cantidad importante melatonina. Es decir, que también debemos organizar nuestra alimentación en base a las horas del día. También hay una producción excesiva de aromataza a nivel de la grasa, es decir, a mayor depósito de grasa, mayor porcentaje de grasa que tenga el paciente con sobrepeso y obesidad, el cuerpo va produciendo aromataza, que esta aromataza se convierte en estradiol, posteriormente estrona y estrógenos. Es decir, que un paciente que tiene sobrepeso y obesidad tiene niveles altos de estrógeno, independientemente de que sea hombre o mujer. Cuando se es mujer, tiene o se manifiesta por alteraciones menstruales, fibrosis mamaria, y al tener mucho estrógeno, inhibe lo que es la producción de progesterona. En consecuencia, muchos de los pacientes que tienen sobrepeso y obesidad pueden tener dificultades menstruales o inclusive pueden tener infertilidad. Y en los hombres hay disminución de testosterona. Las personas que aumentan de peso en respuesta al estrés suelen informar de ansia por comida reconfortante. Les habíamos comentado que regularmente los pacientes que tienen precisamente o de estrés se manifiestan o ellos señalan que da cierta tendencia o necesidad imperiosa a consumir alimentos de alto contenido energético que son altos en grasa sin azúcar y se sabe que actúan sobre los receptores opioides en el cerebro para inhibir la respuesta al estrés. Es decir, que el paciente tiene la preferencia de consumir alimentos de alto contenido de azúcar o que tienen alto contenido de carbohidratos porque precisamente ellos se metabolizan como azúcar dentro de nuestro cuerpo dando sensación de placer y satisfacción. Pero es una sensación de placer o satisfacción momentáneo provocado precisamente por los altos niveles de azúcar. Los estudios también han encontrado que los individuos sometidos a altos niveles de estrés tienden a picotear más, toman menos comidas principales y un menor número de porciones de frutas y verduras. También se ha observado la tendencia hacia una menor participación en el ejercicio físico a pesar de que no está claro si un estilo de vida sedentario exacerba el estrés o si la atención promueve la inactividad física. Hay estudios que demuestran que precisamente una persona que pasa por estado de estrés crónico disminuyen la actividad física porque el mismo trabajo, las mismas ocupaciones del día no les permite organizar un tiempo para la actividad física cuando la actividad física está demostrado que nos va a dar muchos beneficios precisamente para disminuir los estados de estrés. La semana pasada hablábamos de comer con conciencia y la falta de conciencia al comer, también conocido como alimentación inconsciente o sin sentido puede contribuir a la obesidad y está asociada con un estilo de vida estresante. El estrés en el trabajo en particular se vincula a un mayor número o a un mayor consumo de comida rápida es decir, las personas que regularmente no tienen orden y organización en su alimentación regularmente tienden a comer alimentos chatarra, comida rápida la alimentación es importante que para que funcione como método saludable tiene que tener orden y organización y dentro del orden y organización habíamos señalado en varias ocasiones que no se pretende poner al paciente a dieta sino establecer hábitos alimenticios sanos pero es justo lo más difícil establecer hábitos alimenticios sanos porque ello requiere planificación debe tener al menos tres alimentos principales que es el desayuno la comida, la cena y dos refrigerios o colaciones intermedios pero que deben de cumplir con las reglas o con las normas de la nutrición debe ser completa, debe ser equilibrada, debe ser variada, debe ser adecuada debe ser suficiente y debe ser inocua y justo lo que menos hacemos es planificar nuestra alimentación las personas que no planifican su alimentación lo que tienden a hacer es comer comida rápida, comida chatarra comen con ansiedad y compulsión o comen lo primero que se encuentran y con esta información vamos a la siguiente pausa y regresamos 7 de la mañana, 49 minutos nuevamente bienvenidos a su programa Nutrición y Vida tu espacio de salud en la radio soy el doctor Oscar Martínez y estamos desarrollando el tema Evita presentar Obestrés o la obesidad relacionada con estados de ansiedad y compulsión si tienes alguna duda comunícate con nosotros a los teléfonos 3122-1190-3647-1883 o por medio de la página de Radio Mujer www.radiomujer.com.mx por medio de Facebook Mujer el sexto sentido por medio de Twitter arroba radiomujer1040 o enviarnos un mensaje por WhatsApp al 3310-190712 y si deseas participar en Aceptas el reto todavía es tiempo justo nos envían un mensaje en el cual nos señalan muy buenos días muy buenos días puede repetir por favor al final que se refiere al reto de 26 semanas en qué consiste cómo lo gano hay que hacer algún pago a qué me comprometo gracias Mari bien Mari te explico ¿Aceptas el reto semana a semana? hemos regalado a nuestro radioescuchas una beca una beca es si aceptas el reto es de 26 semanas 26 kilos o más es decir tú tienes 6 meses de tratamiento gratuito de asesoría médica y nutricional se hace una valoración médica y nutricional previa en la cual se te hace un expediente para ver antecedentes en las cuales para catalogarte si tienes obesidad de tipo primario obesidad de tipo secundario es decir si tienes alguna causa metabólica una vez determinando la causa se te determina precisamente qué tipo de tratamiento porque el tratamiento es personalizado lo que incluye la beca es asesoría médica y nutricional si requieres algún tipo de tratamiento medicamento o si requieres algún tipo de exámenes de laboratorio eso sí sería por parte de el paciente en lo que te comprometes básicamente es muy sencillo está condicionado a que tengas resultados y está condicionado a que no faltes a tus consultas básicamente eso y lo único que tienes que hacer es comunicarte con nosotros señalando que quieres participar muy buenos días tengo una hija de 15 años con hipotiroidismo subclínico que recomienda que coma tres comidas y dos colaciones gracias soy Cristi Aguilar saludos depende mucho si su hija Cristi tiene hipotiroidismo pero hay que ver si tiene sobrepeso tiene un peso adecuado no todos los pacientes que tienen hipotiroidismo suelen tener sobrepeso aunque muchos pacientes lo relacionan directamente no es necesario tener sobrepeso hay pacientes que tienen hipotiroidismo pero que están controlados ya sea con medicamento y con régimen alimenticio que no tienen por qué tener sobrepeso y mucho menos obesidad entonces si la recomendación es que tenga al menos cinco tiempos de comida que son tres alimentos principales desayuno comida y cena y dos refrigerios intermedios precisamente para evitar hipoglucemias y estados de ansiedad y compulsión debemos saber que la dieta y la actividad física pueden ser por sí mismos un foco de estrés muy importante es decir los pacientes cuando se someten a un tratamiento reductivo el propio tratamiento reductivo cuando no obtienen los resultados porque a veces se ponen metas inalcanzables de bajar seis o ocho hasta diez kilos en un mes puede ser un factor de estrés y eso puede agravar precisamente lo que comentábamos la respuesta metabólica al estrés incrementar los niveles de cortisol y eso puede ser un círculo vicioso en el cual el paciente va con toda la intención de bajar de peso pero su estado metabólico no favorece precisamente por el estrés que es auto infringido porque el paciente se mete o se pone se pone metas inalcanzables ¿cuál sería el tratamiento adecuado para evitar obstrés o estrés relacionado o obesidad relacionada precisamente a estados de compulsión y ansiedad básicamente sería una nutrición adecuada y en múltiples ocasiones hemos comentado que una nutrición adecuada no necesariamente es una dieta lo que le llamamos dieta que sería una alimentación restrictiva de hecho está señalado y múltiples estudios han señalado que cuando el paciente tiene dietas restrictivas o dietas de bajas calorías eso va a provocar más estrés y va a bajar algunos kilos de manera inicial pero posteriormente va a tener el efecto de rebote porque el estado natural natural de la enfermedad llamada obesidad es que todo paciente que se somete a tratamiento y abandona el tratamiento va a recuperar el 100% del peso inclusive va a rebotar o va a tener más peso porque es la respuesta metabólica que tiene precisamente el paciente entonces a lo que los invitamos es precisamente a que no se sometan a una dieta sino que establezcan hábitos alimenticios sanos y para establecer hábitos alimenticios sanos no necesariamente tienes que estar a dieta excepto que tengas un diagnóstico de sobrepeso obesidad y que la obesidad ya se convierta en un problema de salud que de hecho lo es si requieres de asesoría médica y nutricional y te invitamos precisamente a que acudas con nosotros por aniversario de Radio Mujer que cumple 23 años estamos regalando la primera consulta gratuita si no tienes la fortuna de ganarte la beca puedes acudir de manera gratuita te vamos a dar una valoración médica y nutricional te hacemos un diagnóstico y en base a ello ya si tú deseas participar siguiendo consultas pues adelante bien otra persona se comunica con nosotros por medio de teléfono dice saludos al doctor Oscar de parte del Instituto Americano de Nutrición y Ciencias del Deporte muchísimas gracias Sandro Ofelia Plasencia fui ganadora de una beca y a tres semanas llevo ocho kilos con 400 gramos y agradezco a Radio Mujer y al doctor Oscar muchísimas gracias Gloria Gutiérrez yo me gané una beca y aunque tenía solamente 10 kilos de más hoy termino y bajé 9.5 kilogramos gracias me atendió muy bien Leticia Chávez mide unos 62 y pesa 88 kilogramos almas rojas tengo hipotiroidismo no puedo dejar la Coca-Cola sé que no debo pero no puedo bien lo que sucede con la Coca-Cola es que te va a provocar estados de ansiedad y compulsión porque por medio de la cafeína y por medio del azúcar te provoca una sensación de adicción te está provocando adicción aquí señalas que no puedes es nada más cuestión de que inicies con un proceso en el cual poco a poco la vayas eliminando vayas disminuyendo la Coca-Cola poco a poco hasta que o cambies por otro tipo de bebida Miriam Lisette Mercado pesa 94 kilos y mide unos 65 y en prácticamente ya para para terminar las conclusiones que habíamos comentado es el tratamiento adecuado es dietas no restrictivas es asesoría médica y nutricional ejercicio aeróbico de baja intensidad de manera gradual porque también de manera súbita suele incrementar los niveles de cortisol disminuye los niveles de noradrenalina y cortisol y a su vez produce niveles altos de endorfinas que promueven sensaciones de placer de bienestar y de felicidad terapia conductivo conductual meditación y relajación que tiene un efecto directo sobre los mecanismos productores del estrés y vamos a señalar la persona que ganó la beca el día de hoy la persona que ganó la beca el día de hoy es Miriam Lisset Mercado repito es Miriam Lisset Mercado que se comunicó por medio de teléfono y tenemos a una llamada si no fuiste afortunado de ganar la beca el día de hoy de asesoría médica y nutricional por seis meses de manera gratuito te invito a que participes el siguiente viernes Estela Cuellar tengo crisis de ansiedad y me he subido diez kilos por esto mide unos cincuenta y ocho y pesa sesenta y nueve kilos bien Estela perdón Estela te invito a que nos llames al teléfono treinta y seis treinta y dos noventa once y con todo gusto te damos una valoración gratuita Mónica mide unos sesenta y pesa ochenta kilos María Guadalupe Hernández mide unos cincuenta y seis y pesa ciento veinte kilos todos ellos participan aún participan en aceptas el reto de veintiséis semanas veintiséis kilos o más repito para el que no fue afortunado de la beca puede participar con la consulta gratuita por aniversario de Radio Mujer estamos dando consultas gratuitas totalmente gratuitas lo único que tienes que hacer es comunicarte al teléfono treinta y seis treinta y dos noventa once treinta y seis treinta y dos noventa once para que hagas válida tu consulta gratuita y ya prácticamente para terminar repetimos la persona que ganó la beca el día de hoy es Miriam Disset Mercado te tienes que comunicar a ese teléfono treinta y seis treinta y dos noventa once en horario de oficina y podemos concluir de la siguiente manera el estrés emocional si no es canalizado adecuadamente puede conducirnos con el tiempo al sobrepeso y la obesidad debido a la alteración hormonal que ocasiona los niveles elevados de cortisol entonces un nivel elevado de cortisol es básicamente lo que nos va a provocar estados de ansiedad y compulsión y te invito a que continúes con Quiero Vivir con el doctor Gilberto Piego a tus órdenes soy el doctor Oscar Martínez muy buenos días gracias 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 gracias